Hermanas y hermanos, muy buenas. El domingo siempre sentimos la familia y vivimos y gozamos la familia. Hoy es lunes, pero hay que seguir sintiendo, gozando, viviendo a la familia. A veces es difícil por los horarios de trabajo, los horarios de escuela, pero hay que hacerlo. Hacer un esfuerzo en el nombre del Señor y cultivar el diálogo en la casa, el sentirse cercanos, el practicar ese amor que Cristo Jesús nos da. En el Evangelio nos cuenta Mateo, como un jefe de sinagoga, sufriendo por su hija que estaba muy mal de salud, lo va a ver. Nosotros también tenemos que estar siempre encomendando a nuestras hijas e hijos a Jesús. Ojalá todos los de ustedes tengan excelente salud, pero no es solo la salud del cuerpo, es la salud del alma. Como papás, cuidar de sus hijos, cuidar con amor, con atención, con cariño. Y que sientan que Jesús está con ustedes, como Él lo afirmó y Él cumple.